A ver, a ver, a ver, chicos, miren nada más lo que tenemos aquí en pantalla, bro, ojo, un poquito de Street Fighter 4, ojo, sí, mi hermano, miren, nada más lo que tenemos aquí, bro, ojo, te voy a decir, y es que básicamente, este fue uno de los juegos más esperados para el año 2009, bro, sí, en realidad, este juego, que es uno de los más grandes, si no es el más grande del género de lucha, y pues bueno, lo tenemos aquí, ojo, vamos a darle aquí en Press Start, y vamos a empezar, a ver, vamos a jugar a jugar algo, bro, vamos a jugar un modo versus, simplemente para que ustedes observen, y pues, en realidad, este juego fue uno de los más esperados en el 2009, como ya lo dije, porque básicamente, era un renacimiento de este juego, ya, debido a los largos años que habían pasado, y no habían sacado un juego tan grandioso, pues bueno, aquí, con esto, la sacaron del estadio, bro, vamos al modo versus, y vamos a jugar, eh, jugador versus CPU, sí, para ver, vamos a jugar en fácil, porque no soy un experto, bien, yo lo quiero simplemente disfrutar, para hacer un video a gusto, no quiero que me metan una, una paliza, pero bueno, vamos a dejarlo así, vamos a darle en aquí, bro, y pues bueno, como les decía, este juego incluyó varias cosas bastante importantes, y más a nivel gráfico, porque estábamos acostumbrados a lo que correspondía al Street Fighter 3, y todas estas cositas, que el Street Fighter, pues obviamente, tenía ese aspecto en 2D, que no dejaba de ser bueno, porque nació así, y sigue siendo uno de los grandes, eh, de los grandes métodos para los juegos de lucha, se ven increíbles, pero bueno, aquí, pues, algunos personajes bastante reconocidos, ya, en otras entregas de Street Fighter, y pues otros que fueron añadidos para acompañamiento, cabe resaltarle que hay, obviamente, algunos que están bloqueados, pero bueno, vamos a darle aquí, vamos a jugar con Ryu, Ryu versus, bueno, vamos a dejarlo así, todo así, a ver, listo, versus Ken, vamos a hacer esta batalla clásica, bro, esta rivalidad tan tremenda, y vamos a probarlo de esta forma, ojo, vamos a ver, vamos a escoger un escenario random, que salga lo que quiera salir, y vamos a esperarlo, vamos a ver, vamos a esperar que todo cargue, y pues bueno, vamos ahora sí a mostrar la jugabilidad, para los que no lo tienen, para los que no lo han probado, los que ya lo tienen, bro, uff, confirmen que este juego es un completo juegazo, ok, así que vamos a ver más o menos cómo se ve, y miren, o sea, gráficamente es espectacular, o sea, un modelado tremendo, y bueno, se vería así, vamos a ver, vamos a ver si logramos, bien, ahí está Hawken, Hawken, listo, bien, vamos a ver, vamos a seguir probando otros combos, vamos a ver si me salen, a ver si me acuerdo de jugar, si me acuerdo de jugar, vamos, vamos a ver, bueno, Hawken me sale facilito, vamos, vamos, a ver, tranquilo, vamos, tranquilo, tranquilo, vamos a ver si me, eso, bro, ahí salió el otro, vamos a ver, bueno, ahí está, ahí está, y bueno, base que yo creo que lo voy a ganar, no voy a demorarle tanto, lo voy a ganar, ay, bro, listo, uff, vale, bro, casi me gana, casi me gana el primer round, pero bueno, le gané, pero lo que te decía esto, este juego de lucha bastante tremendo, bastante épico, lo puedes descargar, lo puedes probar, está muy bien, bro, ojo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, listas de golpes, a ver si me acuerdo, si, si, si me acuerdo un poquito, vamos a ver, ultra, a ver, run, run, y golpe, bueno, listo, vamos a ver el super combo, vamos a ver si nos sale el combito, vamos a ver, 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 A ver, vamos a ver Ah, bueno, no me sale Opa, el error, no me sale El Hawken si me está saliendo fácil Vamos a ver, vamos a ver ¡Ale el Ultra, bror! Bueno, ahí me sale el otro combito No vamos a dejar, ¡ay, bror! Me ha matado Es que quiero hacerle el Ultra Pero no recuerdo, no tengo la precisión Para hacer el Ultra, vamos a ver si ahora En el siguiente round lo vamos a poder hacer Vamos a ver cómo se hace Vamos a confirmar bien, ojo Lista de golpe, Ryu, tenemos aquí Ryu Vamos a ver, arriba, arriba Tan, tan, tan Bueno, vamos a ver si nos sale, bror Ojo, si nos sale Vamos a ver Diagonal, así, medio, que sería el Ultra Combo, Metsu Heuke Este que está por aquí Vamos a ver, vamos a ver si sale Tan, tan, tan Ah, pero obviamente no tengo el Ultra cargado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, bro Vamos, vamos, vamos Tranquilo Ay, bror Oh, bror, me vas a matar, me vas a matar Ay, no me logré, no logré hacer Ultra Vamos a repetir la batalla A ver si ahora lo podemos hacer, bror Si no lo podemos hacer, no pasa nada Pero lo importante Es que quiero ver el combo Para que ustedes más o menos vean Gráficamente Cómo se ve Y por lo menos ahora lo que están viendo Está bastante espectacular, bror Vamos a darle aquí Vamos a jugar de nuevo la misma Vamos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquilo Ay, bror Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, bror Tremenda paliza Me está dando Tremenda paliza Me está dando Ay, brother Me ha cascado Por Nada más por estar Intentando el combo No me acuerdo No me está saliendo Vamos a ver Vamos, brother Vamos, vamos Vamos Tranquilo 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 Upale, brother Me está esperando Y es eso que está en dificultad fácil Mira, ahí me iba a salir Upale, brother Vamos, vamos Vamos Tranquilo Ay, brother Ah, bueno Lo mato Upale, brother Miren, una barrita arriba Casi me mata, brother Casi me mata A ver, bueno Vamos a ver si en la próxima Si lo vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que nos queda un round Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero hacer el combo máximo Del super ultra Vamos, vamos Vamos a ver Palo, brother No, 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 no Upale, brother Me va a matar Me va a matar este brother Ah, brother Me mató Me eliminó No puede ser Pero simplemente porque quería hacer el combo Pero bueno, mi hermano Esto es lo que yo te quería mostrar Ojo, tú lo puedes revisar Sus diferentes modos Sus diferentes personajes Y todas estas cositas, brother Pero yo lo que te quería mostrar Era esto Que este es un juego bastante épico Bastante emocionante Para jugarlo en grupo Si eso es lo que quieres Con tus amigos Movercade Como tú lo quieras probar ¿Ok? Así que, brother Este ha sido el video Del día de hoy Si te ha gustado Simplemente apóyalo ahí Con un buen like Espero que te suscribas al canal Si no lo conoces Si no lo has visto Pues revísalo Míralo Obsérvalo Si algo te sirve Si algo te gusta, mi hermano Simplemente quédate aquí Porque si tú tienes una Playstation 3 O tienes una Playstation 4 Mi brother Este es tu canal Así que, mi hermano Yo no te quito más nada de tu tiempo Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima, brother Bye, bye Suscríbete, mi brother A ver, a ver, a ver A ver Suscríbete, mi brother Nos vemos, chicos Bye, bye Ay, bro Está bonito Está bien interesante el jueguito Es bastante épico, bro Ay, ya no vamos a jugar más No, 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 no Nos vemos, chicos Bye, bye